Ayer se produjo un acto de proclamación de una alianza entre el PRM, el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País, encabezadas por Guillermo Moreno y el presidente Luis Abinader. Alianza rara. Está probando una sopa de su propia, una cucharada de su propia medicina, el presidente Luis Abinader y su partido, Revolucionario Moderno. Así como dijo Danilo Medina, que la alianza con la fuerza del pueblo, el PRD y otras organizaciones era una alianza rara, dado los conflictos que habían tenido y habían arrastrado Leonel Fernández y el presidente del partido de la inversión dominicana, Danilo Medina, pues también el presidente Abinader está experimentando eso. Y yo lo digo porque cuando tú ves ese acto que se llevó a cabo ayer de Alianza País, hay cosas fuera de lugar, cosas ostensiblemente fuera de lugar. Por ejemplo, vamos a decir, el origen del acto. Era una proclamación de un candidato presidencial de un partido. Eso es lo que se iba a llevar a cabo. Sin embargo, lo que vemos también es un afiche inmenso del Guillermo Moreno diciendo, senador, un senador en serio, un senador en serio. O sea, estamos viendo dos proclamaciones. Una que no estaba, una oficiosa, pareciera que realmente era la proclamación de Guillermo Moreno, por lo menos esa es la percepción que se da de que el Home Club, que te está invitando a su acto de proclamación, lo que está haciendo la proclamación de su candidato a senador. Y en segundo lugar está la de Luis Abinader. Y uno, a mí me gusta leer las señales, la semiótica de la política es muy interesante. Cuando vemos los discursos y todas esas vainas, ok, ya uno sabe más o menos por dónde van los tiros. Abinader estuvo diciendo que a él le dijeron, inclusive, que algo así, ¿no? Que no lo llevara Guillermo Moreno porque dejaba entrever que Guillermo Moreno, si se descuida, hasta él mismo lo jalaba capítulos y lo fiscalizaba y hasta lo armaba un lío. Eso lo dejó entrever el presidente Abinader. Sí, sí, lo dejó entrever, pero dice que lo que quiere es transparencia y todo ese tipo de cosas. Guillermo Moreno estuvo diciendo en el acto de campaña por dónde también iban los tiros respecto a la oposición, que la oposición es un partido de dos cabezas. Mencionó casos de Odebrecht, que los que se recibieron de casos de Odebrecht y que hicieron negocios con la política, se hicieron empresarios con la política, que esos no van a volver. Habló de los que crearon fundaciones, que no van a volver. Ya uno sabe por dónde va Guillermo Moreno, ese estilo clásico que él tiene. Ya, ya lo sabemos. Pero cuando Maracayo va terminando el acto, se toman las manos, que termina Guillermo Moreno, también Abinader. Y ya tú vas viendo. Guillermo Moreno se va adelante. Cuando se van los escalones, vayan cogiendo los escalones, se va adelante Guillermo Moreno y Abinader atrás. Ya tú ves por dónde, qué es lo que piensa Guillermo Moreno. Ese es su acto. No es el acto donde proclamación del presidente. Como hay otra foto también, donde vemos al presidente saludando a la gente, ya no, haciendo el trabajo burócrata, del burócrata, ¿no? Y Guillermo Moreno con los puños al aire. Qué ingenuo Guillermo Moreno. Tú estás entendiendo, o sea, toda esta parafernalia, todos estos cuartos que se han gastado aquí con logística mayoritaria del PRM, obviamente, te han enseguecido, men. Te han enseguecido. Y no estás viendo que en la práctica los dirigentes del PRM no te van a asumir. Porque es así. Todos sabemos que no lo van a asumir. Yo no quiero pensar que Guillermo Moreno de verdad se esté creyendo esta película. Ahí vi una foto de Guillermo Moreno disfrutando con los chicos del PRM. Creo que estaba Pacheco ahí, Carolina. Se veía muy feliz, muy sonriente. Parte del grupo, de la manada ahora, de la pandilla. Pero digo que es ingenuo Guillermo Moreno porque se vendió por una promesa, men. Pero una promesa que no le van a cumplir. Porque primero sabemos que ya esa plaza Luis Abinader la entregó. Y Luis Abinader se caracteriza, o nos, ya se ha mostrado así, que es un hombre intolerante. Que es un hombre que quien trata de sacar cabeza y tener voz propia en su partido lo hunde. Con el único que él ha decidido negociar fue con el cofundador de su partido, Hipólito Mejía. Eso lo sabemos aquí. Y hay una guerra fría entre ellos dos por eso. Entonces, ¿cómo pretende Guillermo Moreno pensar que él va a tener voz propia ahí? Sí. ¿Cómo pretende? Y aparentemente se creyó el cuento. Está feliz ahí. No, está feliz Maracayo. Y yo quería también aclararte y también a nuestra querida audiencia que hay cosas que se cumplen, Maracayo, de las que decíamos aquí en La Quinta Pata. Primero, lo que yo confirmaba hace casi una semana, de que dos dirigentes de uno de Alianza País actual y otro que ya no está, me confirmaron eso. Que él había pedido que estuviese Luis Sabinader en el acto de verdad al que no asistió, de proclamación de su candidato a senador del PRM, donde estaba el que corresponde, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el encargado, el que está para hacer este tipo de cosas. Ese acto oficioso a eso es el que él tenía que asistir. Y no fue porque se lo encontraba poca cosa, por su ego, ¿no? Su ego y su complejo napoleónico. Lo otro es, Maracayo, es que Faride Raful sacó o logró, porque no es que sacó, porque eso no es el otro que estamos jugando, 222.570 votos en el año 2020 para lograr la plaza senatorial. Eso es mucho. Esos son muchos votos para un candidato a senador. Y me parece que esa fue la primera vez, porque ahí ya estaba el voto preferencial. O sea, que tiene mucho más mérito. A ella no la arrastraron los diputados. Ese voto lo logró. Esos votos los logró ella. ¿Cómo está claro? Estamos en desacuerdo con muchísimas cosas con Faride Raful. Pero Faride no es ladrona y frente a Tueto Tigre es mejor candidata. Vamos a estar claros con eso. Y Guillermo Moreno totaliza de 2012 a 2020 186.183 votos a nivel nacional. Ese es el capital a nivel cuantitativo que tiene Guillermo Moreno, que es muy poco. Es pírrico. ¿A cuánto llega eso? Eso no llega yo creo con un 1% para Callo de los votos que se sacan a nivel... A eso lo saca Paciá, cualquiera lo saca Paciá, él ahí. Creo que el mismo Alianza por la Democracia en el año 2004, que sacó una impresionante cantidad de votos en un solo torneo electoral. Nada más con eso creo que lo humillan terriblemente. Entonces yo de verdad estoy sorprendido ante la actitud de Guillermo Moreno, que piensa de alguna manera, con todo y las flores que le tiró a Farid de Raful, que ella se iba a integrar o lo iba a apoyar, digamos que incondicionalmente. Y ella en un tuit ayer le respondió de una forma que usted cree que es muy promisoria para las aspiraciones de Guillermo Moreno. Y no me parece así, Maracayo. Dice así. Gracias al doctor Moreno Guillermo por sus consideraciones, ¿no? En 2020 fui la candidata de Alianza País para el Senado de la República. Hoy le toca a él ser el candidato de mi partido. O sea, yo fui primero que tú, yo fui la pionera, tú vas a tener que josear, tú vas a tener que llegarme a los pies. Y le dice otra cosa. Cualquier proyecto que deje en carpeta, sé que encontrará en él un aliado responsable y honesto. O sea, tienes que seguirme los pasos. O es al revés. Yo no estoy deponiendo nada. Y creo que lo más fuerte es que no estaba ahí. Y si tú me preguntas, ella aceptó un cargo presionada por el presidente de la República, Luis Sabinader, llegó a ese punto, creo que lo lógico es que debió estar en ese acto como una muestra de desprendimiento y de adhesión a las estrategias de su partido. Pero no estaba, José Maracayo, no estaba ahí. No. Es un festival de sinvergüenzas y hipócritas lo que hay ahí porque, como tú bien dices, ella no fue a ese acto y era su responsabilidad ir a ese acto por el nuevo cargo que ejerce dentro de la campaña presidencial del presidente Luis Sabinader, que está siendo programado por un partido aliado y ella, que es parte de la campaña, no está ahí. Pero yo decía, Guillermo Moreno, ese piropo que le lanza a Farid, un piropo, yo diría que envenenado, ya tú leíste lo que ella contestó. El piropo que él le lanza es el siguiente, que lo recoge el listing diario. Dice, mira, Faride, dice Guillermo Moreno, es un ejemplo de mujer luchadora por un mejor país. Faride es parte de una nueva generación política que viene asumiendo la dirección y conducción del Estado, practicando la política de forma distinta. Guillermo Moreno no tenía por qué mencionar ni siquiera a Faride en ese acto, no lo tenía, no tenía que hacerlo. En todo este tiempo que se ha dado el conflicto entre Guillermo Moreno y Faride, ha sido Faride la que ha mencionado a Guillermo Moreno. Fíjate que Guillermo Moreno se mantuvo en silencio todo este tiempo. No, y cuando se refería al tema de la alianza, en el hilo de tweets que hizo, tampoco la mencionó, nunca la mencionó a ella. Nunca, nunca la mencionó. Fue Faride quien hasta lo mandó a Inaguja. Recuerden bien ustedes eso. Entonces, el hecho de que ahora, en esta proclamación donde ya está todo definido, él decida mencionarla y con este piropo envenenado, lo que lo hace es a ella obligarla, obligarla a que responda. Respóndeme esto. Ya el presidente te humilló, haciéndote que hicieras un video, después de todas las riabietas que hiciste y la acción de vos propia y de yo y te mandaron a hacer un video humillándote. Ahora, respóndeme este piropo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, la puso contra la espada de la pared, porque si no respondía, bueno, peor. Pero si respondía, ¿qué iba a responder? Lo que respondió, gracias, tiradera, tiradera y cubierta. Y valorar las condiciones de Guillermo Moreno para ese puesto. O sea, humillarse otra vez. Es humillarse otra vez. Para ir a Raful con esto. Pero yo no, yo sé lo que tú dices. Sí, sí, yo sé que por más cosas que ella haya querido decirle ahí, lo que va a quedar a la gente es que ella le está, sí, o sea, es un buen candidato. Está siguiendo el guión. O sea, sigue demostrando de que es un títere y de que tiene que hacer lo que el presidente le diga que hay y punto. O sea, olvídense de la Faride empoderada, de la Faride que tenía voz propia. Eso nunca fue verdad. Y está con esto siendo totalmente humillada. Y repito, Guillermo Moreno se vendió por una promesa que no le van a cumplir. Ahí Abinader lo tiene como una ficha de ataque a Leonel Fernández. Punto. Y ya. Dando por perdida la plaza del Distrito Nacional. Y aquí dijimos que la negociación de esto fue la Procuraduría General de la República en un posible segundo gobierno de Luis Abinader para Guillermo Moreno, lo cual no le va a cumplir Abinader a Guillermo Moreno. Por lo que tú dices, Guillermo Moreno cree que puede accionar con voz propia. Él lo dijo. En el acto él lo dijo, Maracayo. Él dijo que él va a fiscalizar en serio. Incluso, su eslogan de campaña es un despropósito para los legisladores de todos los partidos, pero especialmente el PRM, que tiene la mayoría mecánica ahí. Dice senador en serio. Y dijo que va a legislar en serio. ¿Qué quiere decir? Que incluso, y comenzando por mi predecesora, Farideh Raful, no han legislado en serio. No. Y de hecho habló de cosas sensibles, que son programas sociales. Más seguro, más educación, más salud. Ese tipo de cosas que él dice, por más cosas, más esto, más a lo otro. De hecho, estás reconociendo cuáles son los puntos falibles de este gobierno. En alguna medida. Porque si estás mencionando eso, que vas a legislar por ese tipo de cosas para más apoyo a las MIPIMES. Bueno, estás diciendo falencias que tiene este gobierno, porque lo estás diciendo. Lo encubren más. Pero estás dando a notar que el gobierno no tiene mucho éxito y que no tienes legisladores que lo hagan en serio. Lo que tienes son una serie de legisladores que abogan por el día del caballo de paso fino, por ejemplo. Es que el eslogan está fuera de contexto. Porque es un eslogan de oposición. Porque quien está en la senaduría es una miembra del PRM, al partido por el cual tú vas. Entonces, ese eslogan no se corresponde para eso. O sea, es un eslogan que le correspondería a Omar Fernández, le correspondería a Vinicito. Pero no a ti, porque tú vas a sustituir o quieres sustituir, quieres continuar la senaduría del PRM. O sea, ¿cómo que en serio? ¿Cómo que sí, yo voy en serio? Porque la que está ahí es una charlatana. O sea, yo creo que él no sabe bien su papel, no sabe para dónde va. Yo no me creo tampoco eso que dicen por ahí, de que es una estrategia también del presidente Luis Abinader, del que está haciendo la campaña realmente baja de algún modo a Omar Fernández, es Vinicio Castillo Semán. Benicito, yo no creo que sea eso. Guillermo Moreno está frontal. Él va a hacer el trabajo que el presidente Luis Abinader quiere que se haga. Darle durísimo a Leonel Fernández, lo dijo ayer, y eso es lo que el presidente quiere. Pero obviamente, Guillermo Moreno está totalmente, bueno, como la canción esa de Shakira. Ciego, sordo, ¿cómo se llama? Y mudo. Toda esa vaina la tiene Guillermo Moreno ahí. Está bien, bien, bien loco. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.